A ver si uno es un puñalado, un accidente, tiene que salir por ahí o sale por ahí. No, es la única forma, por ahí no es salir. Salir a esa bola o la derecha en Taibola. Es la bola de la izquierda en Taibola. Según mi GPS aquí atrás. Nosotros le habíamos comprado un Robux, vinamos un Raps, ese, que carne grande con cojones. ¿Un qué? El grande. Ah, eso, yo, ahora. No, pero es como, es lo que querían, el mojito. No, está bien, pero yo como hubiera comprado otro buen. Coño, porque yo era, como decía yo, la mayoría del tiempo yo estaba, yo iba a buscar los triples ahí, hasta Mateo, y eran tres. Pero me encantaban los bancos, padre. Chico, a mí. El mío le bajaba los asientos y ahí metía lo que me salía en los cojones. A mí lo que me hacía falta, ahora me costó 200 pesos de gracia, porque yo metía 20 cajas de camisa. 20 por 6, ¿cuánto es? 120, 20 por 6, 120. 120 docenas de camisa cargaba la mierda. Entonces yo dije nada, para gastar más, no sé, yo, estos más, yo no manejo. Yo no quiero nada, yo lo, yo no quiero nada. Yo lo, oye, a mí me gusta cuando Susan maneja y Susan no maneja. Y yo conozco a Susan. Susan, fíjate. Mire. La misma forma que todas las mujeres tienen sus cosas. Tuve el cuento de los wipes y eso. La mujer mía. Iba a la botica sin que acabara de la medicina. Entonces. Como ellas están dejadas que se olvidaron las cosas. Y este tiene que tomar ciertas medicinas y ciertas vitaminas. Yo compraba tres pomos. Y metí a dos. En, en, en la oficina mía. Ajá. Tu sabes cómo voy a resolver. Oye, tu tienes un stash de. Una vez. No, lo único que yo hago en los fines de semana es lavar ropa. Carajo. No, no te preocupes. Empecé a lavar la ropa yo. Yo no plancho. Y a doblar. Y tu sabes cómo está la cosa. Que no, ya ni sabes cuál es la ropa de yo. Ni cuál es la mía. Y un carajo. Entonces me dice. Tú sabes qué. Nosotros debíamos. Cuando ya nos retiramos. Comprar un. ¿Cómo se llaman los carros esos que se viven adentro de ellos? O un camper. Un camper eso. Y viajar por los Estados Unidos. Y te digo. Pinga. Pinga. Pinga, mamá. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a manejar dos días después. Que no veo de noche. Que se me duele la cabeza. Que si no. Y el que se va a meter de. Oye, se insultó. Pero digo. No, no. Insulta. La iglesia que había aquí abrió vallas. Mi iglesia antes, ¿no? Ahora lo que hay es un nursery. Coño, este es el lugar tuyo. La mojonera. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Esto para mí es terapia. Aquí viene yo. Yo toqué ahí. Ahí. Con infarto. Ahí en el centro ese. Ah, era el tipo ese que era un cafre del carajo. Un colombiano. O era peruano. El cafre. Que fíjate ese hijo de puta. Tenía un televisor de esos. Como las pantallas yo tenía antes. O sea. Se veintas fugadas. O sea. No hay que decir. En una caja grandísima. Entonces los tickets. La gente que pagaba. Nosotros íbamos a tocar. Nosotros lo pagamos, ¿no? Había unos mariachis. Entonces el tipo. Rifa el televisor. Y cuando va el televisor. Tú sabes lo que dio. Uno de veinticinco fugadas. Y la gente. Oye, pero la pantalla. No, no. Yo no dije. Yo dije que un televisor. Fíjate ese hijo de puta. ¿Cuál fue el que? Ah, no. Espérate. Entonces después. ¿Ese no era peral telepeñido? No, no. Ese no era peral telepeñido. Había uno que. No, este es peruano. Era peruano. Entonces. Estaba la pantalla ahí. De verdad con un televisor. Entonces todo el mundo se iba. Y no nos pagaba. Porque. Manolo fue el que hizo el contrato. Ya sabía. No, ya sabía yo. Eri. Y la gente de la banda. No, porque tenemos que tocar la iglesia. Bueno. Me quedo yo con Manolo. Y el tipo. Oye. Yo le dije. Oye. Por fin. ¿Dónde está el dinero? No, no. Ahora vengo para acá. Y el tipo remolón. Oye. Segundo viaje. Le dije. Necesitamos irnos. Dame el cheque. No, porque yo. Digo. Manolo lo agarra por allá. Y empecé a empujar el televisor. Y dijo. Lo llevo. Vamos para la puerta. Y me lo llevo para la pinga. Si tú no lo pagas ahora. Entonces el tipo. No dio el dinero. A esa gente hay que hacerle. El cojones. Ajá. Era un peruano. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero había uno que regalaba visitas del tipo que vendía va. No, no. Que Juan Marín tocaba con él. Que se. Que empañaban los. No, no. Sí. Que empañaban los intubes. Tocaron una vez un edificio en el downtown. Y del quinto piso abajo. Se perdieron las guitarras. Y entonces tenían el seguro con Taño. Taño estaba empingado. Digo. Pues como tú le vas a hacer seguro a esa gente. Este año. No, no me jodan. A mí nunca se me olvida. Nunca se me olvidará. Compay. El día. Que había una fiesta. Que es el fiscal general de Virginia. Cubano. Coño. Ahora viene Sofía. Termino el primer año. De allá en Boston de Ley. Entonces va para Union County. A la oficina de. De. No, no, no. De los abogados. Eso. Los. Los. Los fiscales. Eso es lo que acusan. Y lo que. Como van a coger años los negros. Oye. Como decíamos de esto. Y el Caño. Que se decía. Oye. Aquí tengo 53 años. Repártense entre ustedes. Y ahí. Pues sí. Que falta el respeto. Caballero. Ay. Es lo mismo que está pasando aquí. Aquí todos me gustan otros y nada. Y aquí es. Hasta que. Esto va a ser como en Cuba. La revolución del Caño. Tú sabes. Ahora ayer me enseñan eso. Donde ayer. Dos. Tiñabobos. Yo no digo afroamérica. Son negros americanos. Cojones. Tú sabes ni dónde. Que se enseñe un papi. No sabe dónde está afro. Pero fue la última vez que te visitó. Son un step. Y no tiene muy fina windas. Yo. Yo. Son de avisa. Hey. Son de avisa. Hey. How are you? I'm home. You're home. Well, we're on the way to the... We're on the way to the Cuban thing. Roberto is with me. We just left Punta Cana because there's no food there. Oh. How come there not be any food there? They... You know, I'm limited on what I can eat. So, the only thing that Foforito told me that they had croquetas and finger food and stuff like that. So. Oh, no. How was your trip? It was good. I was going to tell you to bring a Cuban sandwich home for Joey's lunch tomorrow. Oh, shit. Oh, yummy. Too late. Mmm. Too late. We just left. If they sell Cuban sandwiches at the place, I'll bring you one. All right. Well, I'm just going to make a sandwich for Joey's lunch then. How's your dog? Was he happy to see you? Yes. He's been trying until I just sat down on the chair and wanted to unpack first. I have... I had the whole time. Listen, I tried and I could not... I was going to hurt him. I could not open his mouth. So, in fact, on my nightstand, there's a half a pill. I was not able to give him the medicine. Okay. So, please give him the medicine because he was really having trouble walking and stuff today. And he did... Okay. He pissed one time today. I let him out, and I guess he wasn't happy with the food or something, but he pissed right in the hallway. I cleaned it up again. But most of the time he went on the pee-pee pad. Yeah. Why'd you throw away the things and the trash can? The vacuum cleaner? Yeah. No, because I was vacuuming in there. I'm not throwing it out. I was cleaning. I cleaned it up. I was going to throw away the pee-pee pad, but there was something in the trash can. I didn't want it. No, no. I threw away all the trash from the house. I just put that there so I could vacuum. When I cleaned the floors in the bathroom, I was just vacuuming against the wall, the little dirt that gets accumulated there. I did the laundry. Thank you. I folded it. So Joey's got like 10 suits and clothes. Okay, short sleeves, I'm assuming. Yes. I moved the long sleeves on the table so you can put them up and get them away from there. He does have work tomorrow, right? Yeah, they're coming to get them at 6.20. Regular time. Good. All right, man. Well, I'll probably be asleep by the time you get home. Well, how are you feeling? How are you... Today it's not good. I think it's no alcohol today, so... I'm feeling it. Shit, you've got a whole bottle of wine open in the refrigerator. Uh-uh. I'd rather take NyQuil tonight. I haven't been taking NyQuil because I've been drinking it. I didn't want to mix the two. No. But my test is... I've just been coughing more today. Well, take the NyQuil and drink a glass of wine. No, not bad. It'll help you. Yeah. Okay. All right? I did as much as I could. There is a steak in the refrigerator that I have to cook for now. Okay? And then I have some steaks. I have to make some Jimmy Churri. I did as much as I could. Don't worry about it. No, I am worried about it. But your son had me moving. I'm sure he did. Yep. Yep. Tell Mommy where we went, Joe. Well, we walked to OpenTap. Oh my gosh. Hey, speaking of OpenTap, on the way home from the thing, I saw John G's on 74. Yep. Oh yeah? It was closed too. They only opened Saturday. Yep. 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 We did Cousins Maine lobster. Mm-hmm. Yeah. We had lobster too while we were down there. Lobster sandwiches. Yep. That's what I had. And then I left, we left there. And you should see, well, you saw your son getting groomed, right? Yeah. Oh, it was fun last night. And then, I made friends with his bouncer, Joe, you don't know it, to keep an eye on him. Mm-hmm. And one time I couldn't see him, so I asked the bouncer. He said, man, he's out there in the middle of the floor, surrounded by women. I served my baby. Your baby. It was fun. Two o'clock in the morning, we shut the blaze down. Then we went to the Hoolish truck. At two in the morning? At two in the morning, at 2.15 or so. And then we could get in the parking lot. And we brought it home. So we brought it home, and he hit it at about 3.15 in the morning. Did you sleep late today? Nope. Actually, only to about 10.30. Damn. And I went to bed at 5, because I was just too wound up. But anyway, I guess, I guess I drank too much Diet Coke. But anyway, then, today, I got him up early, so we can eat at Punta Cana, and now we're on our way to the festival. And I went to Joey's work off of Shamrock Road at the History Museum. Oh, didn't you and I go there? Yeah, because they were supposed to have this thing for Mecklenburg's Independence Day, but they didn't. We didn't. Yeah. Okay. Then we went to Curry Gate. Yeah, we did. You and me. You remember Curry Gate, but you don't remember the History Museum. Yep. I know. All right, honey. How was Topsail? It was nice. It was nice. We had a very nice time. No drama? None. Great. It was only me, Beth, Katie, and Kathy. Four of us. Okay. No drama. Well, that's good. Sounds like you had fun. Yeah, we had a good time. So, hold on. I've got to ask you a question. You know, the best way is to go to Charity, or? I would go Wendover. Wendover? Okay. Because you go Wendover, you can't land it on your right. Right. Okay. Okay, honey. Loving your dog. He missed you terribly. And please give him half a pill that's sitting on mine. I don't know. We're going to bed by, like, five. Okay. For the night? Yep. Yep. I'm in there. All right. I'm in there. Make lunch for Joe. Get his clothes ready. Get on to bed. Mm-hmm. All right. You getting up with him tomorrow morning? With Joe? Yeah. Not tomorrow morning. Oh, okay. Well, I figure since you're going to have 12 hours of sleep, I would. Well, I'm going to spend my trip for when I'm taking NyQuil. That's when it makes me dry. Okay. You going to work tomorrow? Yeah. I don't know. All right. Bye, everything. Talk to you later. Bye. 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 ... Hace años vi un restaurante chino por allá atrás, hace 40 años, 30 años, sí, yo creo que está ahí todavía, Robert, creo, no estoy seguro. ¿Qué te forman unos tranques con el Chick-filé ese? No, lo cambiaron completamente a un drive-thru, y cuando tú entras, ya te están esperando con la... ¿Pero es lo mismo? Yo sé, porque nosotros pasamos por aquí y no... Lo desbarataron y hicieron nuevo. Man, they have outdoor seating, though. Huh? They have outdoor seating, though. Sí, así, sentarte afuera y han cortado. ¿Cómo le gusta al médico el Tesla? ¿Cómo le gusta al médico el Tesla? Ah, le encanta. Sí, para asegurar. Cada vez que yo le pregunto, alguien dice, para asegurar es una maravilla. No, claro. Porque si va a dar a la vez un ladrón. No... 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 Cuidado por favor. Lo que está... es muy seco, Chico. Pero también el fufú de nosotros es más... No está en el mangú. Es también más... Pero el mangú es... Es el plátano. Pero cocido. No frío. Sí, esto lo frío y después lo machucan con el agua. Sí, sí. Yo lo pongo y lo pico cuando lo hago. Yo nunca lo hago. No, no. A mí no me gusta freír dentro de la casa. Se llena de manteca, todo. No, yo me voy para afuera, para el gris. En otro día, después hice un almacén de pulco ahí, pero... No estaban buenos. No tenía mucha, mucha manteca. Así que yo quiero hacer, comprar... Yo lo he visto. ¿Te acuerdas las pingas esas que ponían en Cuba? Eran verdes, que los prendían para los mosquitos. Coño, yo lo vi... Yo lo vi en la internet. Los jockels le decían eso. Que el viejo mío era... Venían los mosquitos, el único que picaban era el viejo mío. Los papás... Tenía sangre para... Para mosquitos. Bueno... Yo los vi buscando otra cosa en... 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 Pero... Pero... Pero es de este tamaño. Y entonces tú lo conectas al gas... Para cocinar afuera. Ah, no. Eso no es. Eso no es. Yo sé que... Yo lo he visto. Pero no sé dónde coño... Lo he encontrado. Lo he encontrado... Lo he encontrado. Yo tengo un guac chino... Que es... Grande. Y ahí lo saqué para afuera. Le eché un poquito. Sí. Y ahí tiré los... Los pedazos de... Pero no... No estaba buena la cara. Oye... Aquí... Eh... ¿Con padre vende chicharrón... Fresco? No, yo lo he visto que lo venden allí... Hoy día, tal vez. Sí. Y en public... Lo van a... 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 No. Pues yo fui... Yo voy... A ver... Los miércoles... Que... Ah, bueno. A qué te gusta el... 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 Así... AAA... Y den, denlo pica... A ver si hay chomezones.. Y los envuelve en papel de aluminio, con un poquito limón y sal... Entonces, después, que tienen cierto tiempo, abre el papel... Y quedan... Riquísimo. No, ¿y lo hacen en el horno? ¿En el horno? Tienen que preguntar a los lales ¿Y quedan crisps y la peña de afuera? Sí, señor Porque yo no lo hago porque tengo que... Mucha manteca también No, pero yo prende el grill afuera y lo cocino de afuera Es lo que hago yo La candelabra esa que se va a fumar y comienza La manteca ahí se va a seque aquí Bueno Todos los vecinos van a decir coño No sé cómo es eso Así que ahora me gusta a los lales Robert, tú dices eso de una manera Yo te lo aplaudo Porque yo si hago esto Ya se me va el carro para al lado No hombre Ya los reflejos uno no son los... No, no, no Yo me pongo a mirar cualquier... Elegir un cartel o algo de eso No, no, no No, no, no Eso es que me gusta Y vibra el timón Oye, come mierda Pero yo quisiera Lo que pasa es que yo no soy tan ducho en el problema de computadores Hacer unos programas de esos En español Cubano, cubano No, no es cubano, come mierda Está en la otra senda Oye cojones Yo me dobro ahí Si Te acuerdas de cuando nosotros hicimos la traducción del God Father No En la escena de... Que el tipo se ve en pinga No, no No, no Yo te lo dije Así que hazlo que te acerque a los cojones Mira eso Ya... Otra estación de Don Yaniza Para... Y... Y tu sabes lo que están haciendo? Leasing Quiere decir que no están entregando la tierra Ellos te arquivan el espacio Por veinte años Igual que hicieron con Hong Kong Y la base naval de Guantanamo y eso Pero no te lo vendí Yo no sé aquí Porque aquí lo que hay es metralla Esto es una de las Intersecciones más Peligrosas del charla Ay cojones Y aquí hay un porfino que me compra camisa Y aquí hay un porfino que me compra camisa Y aquí hay un porfino que me compra camisa Que yo no conozca nadie aquí Y no hicieron ni cojones Nadie... Yo no conozco nadie Este me dice... Soy yo... Roberto... No, no... Este... Si digo yo manda la pinga, esto sigue, al fin le comprendí tu, al fin cayeron, en el sueño americano, si tu sabes quien estaba empingado también Javier, cuando fue a Miami o no se que, y si tu ves aquello en la oficina para, la gente hablando por teléfono, gritando y el carajo, sin importarles otra gente, cuando nosotros fuimos a Cuba, pues el avión aterrizó, entonces nosotros dejamos, entonces nosotros, con los cinco hijos de Chabela y Ani, iba a coger un avión, con los dos hijos, Robertico y Katie, entonces, ya la gente que venían de Cuba allá, que habían dejado los paquetes, tú sabes, esa gente que, ya vienen ya, caminando y, en vez, tú sabes que siempre las primeras filas se van primero, ah no, le digo a Robertico, esta gente, yo no sé, de qué hueco han salido, tú me entiendes, es que no hay, no, que no, ahí venen, hay cocos y fruta picadita y cosas de esas, En la calle Guajiro, el sobrino, el hijo de Edita, no sé dónde andas. El hijo de qué? De Edita. Ah, no sé. El Guajiro. Estaba en cosas de... La última vez yo lo vi en Ashville. En la psicología. Que nosotros tocamos en Ashville. Manolo y yo, y Anaya, y el conguero, y el de la frontera. Pero él estaba allí. Hey yo, tell Robert what you heard last night when you left the... When you left the... Prohibition? Yeah. Country music? No. What was playing on the side of the road and people were dancing? Congas. Yeah? Yeah. Los congas. Tocando y la gente bailando. ¿Donde? La discoteca. En la calle. Afuera, en el tren y la quinta. Sí. Sí. No. La gente va siglando. Con el gramo está para acá y... No. Yo esto se me suelta aquí en el tren. No. Aquí está. Yo me acuerdo que por aquí viví Oribe. No. Yo sé. ¿Esto es a la derecha o no? A la derecha y después a los que hay a la derecha. Chan, ro. y para allá hay un restaurante y me lo estaba preguntando a Macutu que me dijo que Vienanita andaba por Texas coño en gallego a Macutu pero figúrate a mi hermano que me lleva a ver a Lila de Río a ver Maestro de Snow Recreation Center yo lo que quiero hacer si Dios me da salud y llego a los 90 a septiembre un fiesta hay que dar 20 dólares por persona ah ya está hablando mierda hay que ir a un lado hay que tener alzame si yo cojones yo no tengo en el cojones hay que dar 20 cañas pero yo estoy el baile me ha dejado de cojones ¿dónde está esto? ¿sabes lo que trae? no puede decir yo se lo voy a un arriesgo aquí, aquí, aquí ¿sabes lo que trae? por el cacique 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 una flota un cojetinete a ver el cacique el gran cacique y aquí no hay nadie pero esto acaba de empezar así que a lo mejor no viene mucha gente a su vez bueno por lo menos hay un ca...